Bueno, muy bien, vamos a seguir con más información. Estamos aquí con Antonio Radner, porque hay un conflicto en Beltrán, donde hubo despidos y además acusaciones cruzadas. Desde el municipio dicen que los sindicalistas allí son patoteros, desde el sindicato dicen que el intendente trata de adueñarse como si fuese de su propia casa la municipalidad. Bueno, hace unos 10 días aproximadamente estuvimos hablando con una funcionaria de la localidad de Beltrán y nos contaba un poco esto, que había sido amedrentado, que ella había sido víctima de violencia de género por parte de uno de los sindicalistas. Así que vamos a hablar ahora con Antonio. ¿Qué tal? Muchas gracias por venir, Antonio. No, al contrario. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo está la situación hoy? Bueno, está en la misma situación, una negativa de parte del intendente comunal a discutir la situación de los trabajadores sesanteados, en la cual hemos presentado una cautelar, hemos llevado adelante negociaciones que el intendente interrumpe y decide abrirse toda negociación y no responde ni siquiera a los pedidos de sus propios pares, ¿no?, de establecer una mesa de diálogo. En este caso la asumió Rosario esa mesa de diálogo con Fray Luis Beltrán para evitar todos esos comentarios de cuestiones locales y, bueno, tampoco está dispuesto a discutir la situación de los sesanteados. ¿Qué es lo que esgrime el intendente? Porque nosotros, cuando hablamos con la funcionaria, nos decía, bueno, hay gente que no debería estar en la municipalidad, que fueron contratados, es muy irregular la contratación, por consiguiente no tienen que estar. ¿Cuál es realmente el problema que ven ustedes desde su lado? Bueno, si fuera así, lo que tiene que hacer es objetar el decreto por el cual pasan a planta permanente. Es más, si tiene que arguir de falsedad ese decreto ante la justicia, dejarlo sin efecto y estos trabajadores dejarían de pertenecer a la planta de Fray Luis Beltrán. Pero esto no se ha hecho. O sea, la intendenta que estaba, hizo un decreto, los nombra en planta permanente, son trabajadores de 3 y 4 años, de antigüedad, los deja en planta permanente y este intendente cuando asume, desconoce ese decreto y antes de arguir de falsedad lo que había hecho el intendente anterior de Fray Luis Beltrán, decide cesantear a 11 trabajadores. Cuatro tomaron la decisión de seguir un camino judicial a través de un contencioso administrativo. Y siete trabajadores hoy permanecen en la carpa frente a la municipalidad solicitando reingreso de acuerdo a lo que plantea el artículo constitucional, no de la estabilidad del empleo público. ¿Ustedes qué creen? ¿Que se trata de una desprolijidad administrativa o una cuestión política? Yo creo que hay intendentes que cuando ganan las elecciones se entienden que la municipalidad es un botín de guerra. Los que estaban con el otro intendente se tienen que ir y entran mis amigos. Y esta es la situación que se ha dado en Fray Luis Beltrán. No obstante, nosotros estamos dispuestos a discutir en cualquier ámbito esta situación. Pero tenemos que tener de la otra parte o de la contraparte, en este caso del intendente, la voluntad de sentarse a negociar con los trabajadores, cosa que no lo demuestra. Eso que acaba de decir usted ocurre, Randner, muchas veces. Quien está gobernando, sea un intendente, un gobernador, el mismo presidente, pone su gente. Cuando se va, los deja en planta permanente. Pero puede ser que el que venga no los quiera tener porque dice, son de otro partido, no tiene nada que ver conmigo. ¿Qué se hace en esos casos? Tiene que pedir que ese decreto no tiene vigencia o pierde validez en el caso de que lo hizo en el tiempo que transcurre. Seis meses anteriores a las elecciones. Entonces, si está dentro de ese plazo, yo puedo recurrir a la justicia y se me va a dar la razón. Pero, en este caso, con trabajadores de cuatro años y en tareas transitorias, es muy difícil mencionar de que no son de planta permanente. Usted imagínese un trabajador o alguien que pasa por Fray Luis Beltrán, ingresa a la municipalidad y dice, yo quiero ser trabajador de planta permanente, vengo, me hago mi decreto y después... No, hay autoridad, hay responsabilidad, hay continuidad jurídica. Hay que respetar ciertos mecanismos, ciertas normas que tienden a la continuidad del desarrollo del empleo público, tal cual lo dice el artículo 14 bis. O sea, hoy no está objetada la estabilidad. O el otro camino, el intendente, es objetar la estabilidad, quitarle la estabilidad al empleado público y entonces él puede hacer lo que quiera con todos los trabajadores. Precisamente, perdón, un segundito, el Estado que ha decidido dar estabilidad al empleado público, pero no indemnizar ante los despidos. En este caso, que no hay indemnización ni tampoco tienen estabilidad. O sea, hoy están... Son siete familias que están en la calle, sí. Bien. El miércoles va a haber una movilización y después hay un paro. Movilización que va a partir de la fábrica militar, va a visitar algunas fábricas que tienen dificultades, también con despedidos, con compañeros que perdieron su puesto de trabajo, hasta el municipio. Consejo municipal y municipio. Y el miércoles 8 está previsto un paro provincial de municipios y comunas, no solamente por el tema de Fray Luis Beltrán, sino también el tema que ahora se agrega, es de que muchos intendentes paritarios, de presidentes comunales e intendentes, desconocen el acuerdo paritario firmado en el mes de abril. Radner, a propósito de documentos que se han conocido esta semana sobre muchos sindicatos que dicen, bueno, la situación en la que estamos viviendo, la que se está atravesando en estos momentos política y económicamente, ¿por qué cree usted que no hay un eco en la CGT, en la dirigencia a nivel nacional? Digo, muchas veces son los sindicatos a nivel regional quienes reclaman medidas de fuerza. En este caso, no pasa absolutamente nada. Es lo que nos preguntamos todos, ¿no? Un paro y después tener que esperar varios meses para otra vez expresar nuestras dificultades o la incertidumbre hasta un gobierno que en el caso de Santa G, no solamente tenemos que sentir el ajuste, sino esa disminución de aportes, disminución de coparticipación a municipios y comunas. Esos menos ingresos que tienen los municipios y las comunas se resiente la salud, la educación, la seguridad y todos los servicios que puede prestar un municipio. Y en este caso teníamos que estar intendentes y trabajadores todos juntos defendiendo los recursos que tienen los municipios y las comunas en esta provincia para seguir adelante. Y esto no lo vemos. Vemos que somos los trabajadores los que a lo mejor molestamos cuando decimos o comentamos lo que nos pasa o realizamos una movilización, pero no tenemos alternativa. Y no vemos de la CGT que acompañe un plan de lucha tendiente a modificar esta realidad. Una más, Radner. No tiene que ver con su gremio, ¿no? Pero hoy dábamos cuenta de lo que ocurre con la multisectorial contra el tarifazo, que objeta sueldos en la empresa provincial de la energía. Yo reflexionaba, digo, quizás no es una pelea de pobres entre pobres, digo, pobres contra pobres, porque pasa que se empiezan a objetar los salarios de la EPE y después van a seguir con los municipales o van a seguir con los de la provincia, cuando me parece que tendrían que poner la mira en otro lado. Bueno, pero si acá es parte de una directiva nacional donde dice que el problema del Estado es el déficit del Estado, lo tiene el sector público, el que hay que modificar, el que se va a permitir un ahorro de 20.000 millones de pesos. Cuando vemos un ministro que viene y dice que se gasta mucho en la ciudad de Rosario en salud pública, que hay que modificar la tendencia y marchar hacia una cobertura universal de salud y no el hospital abierto como tenemos hoy, indudablemente va a ser lo que nosotros recibimos. Es un ataque permanente hacia el sector público y lo que hacemos es defender los puestos de trabajo, defender el servicio que se brinda y es así, es un enfrentamiento de pobre contra pobre hasta que los pobres se junten y salgan a plantear el escarmiento. ¿Se van a juntar? Se tienen que juntar, no hay alternativa. Bueno, Radner, muchísimas gracias. No, al contrario. Hacemos una pausa breve y ya estamos de regreso. ¡Gracias!